Por derecho tengo el lado bueno de tu espalda Suelo estar desalcinarme entre la gente Hablo más de lo que veo, debería beberme de Dios Por favor, no te vistas, no te vayas Por amor dejé a mi hermano con mi hermana Por la infancia sé lo que es felicidad Una noche de una y una que miraba Y bailamos el secreto sobre el mar Tengo 26, soy feliz así Tengo tres amigos, dos hermanos, nada suelto No sé qué decir, nunca creí en Dios Soy fruto de un cuento que inventó mi padre Mi madre lo cantó Mi madre lo cantó Por los libros que sostuve me mantengo Llevo con la luz un acento de sal He llorado con un beso, un robado Por remar junto a mi padre, soy verdad Y en esta vida vi salir del agua a mil delfins Rezar a Dioses que no existen Pero matan a gente Fui con mi guitarra hasta Madrid Eché de menos a mis padres Eché de más a algunos bares Viví feliz Mis canciones han dejado más que yo Han pesado más que yo Sonarán cuando yo no Nunca me ha faltado nada en el amor Fue mi casa y mi colchón Una playa enamorada Y he aprendido a perder Y he visto la alma de mi madre He visto un alma que es madre He visto un hombre que es mujer Me alejé sin querer He visto un muerto en un lavabo Por la corriente a la estrada Sin quererlo me alejé Y he visto como al llover Me hacía diario de la piel verde Sobre el asfalto he visto gente Que había caído por volar Y he visto cantar A mi madre cuando aún yo no podía Tengo veintiséis Soy feliz así Tengo tres amigos Dos hermanos Nada suelto No sé qué decir Nunca creí en Dios Soy fruto de un cuento Que me levantó mi padre Mi madre lo cantó Mi madre lo cantó ¿Hasta lo que me llevó? ¿Qué bekaría? ¿Qué bekaría? ¿Qué bekaría? ¿Qué bekaría? ¿Qué bekaría? ¿Qué bekaría?